Amigas, amigos de Ultimantum Digital, buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar el Nacional de Plumas con este tema que es el de nuestra nota principal del impreso y digital. Y mi fech, enot gordillo, salió peor que Eduardo Centeno. Y es un tema que estoy llevando a tardos políticos. Y bueno, es que ellos se manejan mucho recurso directo, mucho recurso, pero más moches, más corruptelas, más sobornos, clientelismo, trampas, engaños. Todo lo pernicioso se ha concentrado en esa institución, que es el Instituto para la Construcción de Viviendas. Perdón, de espacios físicos, educativos. Y, pues, lo más reciente que conocemos fue lo de Eduardo Centeno. El que, por cierto... Que estuvo ahí en el sexenio pasado, ¿no? En el sexenio pasado. En el sexenio pasado. Entonces, pues, ahí Eduardo Centeno hizo lo que se le dio en gana. Pues tenía la protección del gobernador Manuel Velasco. Tan es así que cuando salió, tuvo la oportunidad de dejar incluso a la sustituta Denise Nolán Navarro. Y fíjate, los moches... Obviamente, ¿no? Su gente aliada, ¿no? Él siguió manejando los moches. Pero déjame decirte que ya los moches alcanzaban entre 25 y 30 por ciento. Eso de diezmo quedó atrás para ellos, ¿no? No sabían ni qué cosa era un diezmo. Ya no, no. Imagínate. Así que ya ves que el diezmo es un término que se maneja en la Biblia. Sí, claro. El diezmo. Pero luego ya decían que era el 16 por ciento como el IVA. Ajá. Pero esto ya tiene... No, rebasó todas las expectativas del diezmo y de lo del IVA, ¿no? Tiene el sello de Eduardo Centeno. Y déjame decirte, por adelantado y en efectivo. Así era. Porque cuando se daba el clásico diezmo, pues ya ves que te dan un anticipo por la obra. Por la obra la haces y al final te dan el resto. Ahí vas dando tu parte. O sea, haces una primera estimación de ese y ahí vas dando moche. No. Aquí, por Adela. Se hicieron, ¿no? Bueno, imagínate. Vayamos a la calidad de esas obras. Pues, por supuesto, hechas con poco material consistente y de ahí el problema. Y las auditorías habría que checar también precisamente y una supervisión de esas escuelas que se hayan construido en ese tiempo y los presupuestos que se destinaron y ver la calidad que realmente... Pues, mírate que van a haber cosas porque, por ejemplo, el trabajo del órgano de fiscalización superior es muy lento, pues atiende a los 123 municipios a las dependencias del gobierno y apenas, me parece que a principios de este año, se están concluyendo las auditorías del 2018, justo cuando concluyó el anterior sexenio, ¿no? Pero lo cuestionable aquí es de que, bueno, el nuevo titular de Lini Fetch, de No Bordillo, le decimos que es un doctor de achipo, o la Universidad Patito, donde tienes el doctorado. Sí, pues, con tres, entonces, este, no, Gordillo Arguello, pues, está apareciendo, resultando peor que Eduardo Senti. Y recientemente, es más, a principios de esta semana cesaron dentro del instituto a dos gentes, los que supuestamente andaban haciendo ahí cochupos y piquetos moches, ¿no? Pero resulta que estos señores eran, lo que tenemos entendido, gente justamente de No Bordillo Arguello Arguello, eran sus damas, que lo reventó, se dice, porque se lo llevaron al baile en el propio titular, no le entregaron completamente al galán. Entonces, eso está pasando ahora en la 4T. La 4T es lo que te iba a decir, ¿qué pasó ahí? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo recomendó? ¿Quién lo puso? Ay, imagínate. Ya se han ido algunos a la mate, ya hay siete exfuncionarios que estaban trabajando ya como en la 4T, que ya están en este gobierno, que ya están en la mate. No dudo que, pues, como tú dices, van pian pianito, y bueno, hay mucho que revisar, y en esta ocasión en el INIFED, vamos a ver qué tal avanza eso. Lo que pasa en esta institución, pero, te insisto, bueno, esas dos personas tienen que ver con una vinculación muy cercana con el director actual. Seguramente va a tener el seguimiento. Sí, sí, cuando menos nosotros nos vamos a encargar de tener los manos de ahí. Sí, claro. A la opinión pública y pues ya será la autoridad que le convierte en la gana. Como si yo con los otros casos. Así es, por supuesto. Y, por otro lado, pues, decirte que hace más de cuatro meses no están pagando los salarios al personal que cobra con honorarios, con honorarios en el distrito, en el INIFED. No se les está pagando. Acuérdate que incluso cuando expides una factura todavía los descuentos que te hacen y ahora, pero ni con eso. Ni con eso. Pobre gente. Sí. Bueno, y a pesar de que, pues, no pagó salarios, obvio no hubo pagos, no me van a hacer ahí nada. Pero sí es una gran fiesta. En la 4T se hizo una gran comelona. Habría que ver si con dinero público, aunque también acostumbran a pasar la charola a los directores, pero más a constructores de ahí que se hacen unos fiestas. Ellos patrocinan la fiesta navideña. Bueno, pues, por algo será, obviamente, ¿no? No, pues, para ir asegurando. Pues, ahora, pues, ahí se hicieron regalos, rifas, cena, trago de reyes en tiempo de sequía. ¿Cómo? Así es de que... Ellos literalmente construían del futuro, ¿no? Así es de que despilfarro, corrupción, salarios pendientes, todo esto hay alrededor y con chupos en Inifech. Vamos a darle mucho seguimiento a este tema. Por cierto, ¿te acuerdas cómo le dijo a los integrantes de la CEMIC este señor? No. Era que eran guachiescueleros. Se los fue a decir en la propia CEMIC. Uy. Sí, que porque, no, que hubo unos corruptos en el pasado, pues, está haciendo lo mismo. ¿Cómo ves? Pero sí. Eso es el... Cayó solito, ¿no? Y van a haber cosas ahí. Déjame agradecer que Tarot no se va a equivocar. Por algo Tarot y adivinanza, ¿eh? Ojo, hay que estar bien pendiente de esta columna, porque pues, creo que nos trae mucha carnita. Hay mucha carnita. Hay mucha carnita, dice eso, sí. Pues, a propósito de Susana Solís, el molino de viento, pues, este... Es el caso de Frida, ¿no? Oye, no. Es un activista periodista, pues, que ha increpado varias veces al presidente, precisamente con el tema del feminismo y con las actividades que se van a llevar a cabo en los próximos días, domingo y finas, y que obviamente no le gustan al presidente, que le molestan ya. Pero acuérdate que tiene gente ahí a modo, que son quienes rompen las preguntas que le incomodan al presidente. Y ayer, precisamente, hubo uno que encargó a esta chica, ¿no? Hay que empezar a investigarla, esta chava Frida, y empezaron a decir... Y mira la vinculación. Marco Olvera, es un periodista, ligado al señor de las ligas. No, no, no. La verdad es que solitos, solitos caen. Bueno, menos lo de aquí se habían... Sí, claro, este periodista, seduperiodista, no sé ni qué cosa sea, Marco Olvera, pues, ya lo dijiste, ligado a René Bejarano, o sea, mandan a su gente, pues, están acostumbrados a eso, director, definitivamente. Son los golpeadores que están acostumbrados a ese tipo de situaciones. Llegó a romper, precisamente, la conferencia de prensa, pues, para que la chica ya no estuviera haciendo cuestionamientos. Y terminaron, por cierto, discutiendo en la parte de afuera. Sí. Y ya el presidente hizo un llamado, no, bueno, este, este espacio no es para que se estén discutiendo. Perdón. Sí, ellos mismos son los que llevan ahí a su gente para que hagan las preguntas a modo. Y guardemos cordura aquí. Guardemos cordura, claro. Que religioso. Pues, no lleven a su gente a modo, dejen que entren los periodistas. O sea, por algo el presidente Andrés Manuel todos los días está dando la cara, está dando los datos, está dando lo que sucede. Obviamente, contesta lo que quiere y lo que no hace, como que la Virgen le habla, ¿no? Pero, pues, eso fue lo que sucedió ayer con esta chica activista periodista. Y, pues, una de las incómodas que, pues, no ha gustado que llegue a las conferencias del presidente Andrés Manuel. Y fue que tuvo el altercado con esta persona de René Bejarano, por cierto. Así que la Unidad de Inteligencia Financiera investigara a esta periodista. Sí. ¿Cómo crees? O sea, algo. Sí, lo que están diciendo. Y la crees. Pero, pues, lo que quieren es eso, ¿no? Preguntas a modo. Por supuesto. Que definitivamente, pues... Bueno, y a Estribor, de Juan Carlos Calimayor, está abordando el tema del movimiento feminista. Y, pues, nuevamente tenemos que hablar del presidente Andrés Manuel. Pues que él dice que este movimiento no comenzó en este gobierno y está muy lejano a ser un complot de las conservadoras, como señala una y otra vez. Pues ya ves que eso ha hecho el presidente, buscar, como siempre, culpables. Y aquí viene diciéndonos, este, Juan Carlos Calimayor, que esto no tiene nada que ver, ni inició este movimiento con este sexenio. No, definitivamente. Que creció y que en este momento, este movimiento, que salió, por cierto, de Veracruz, creció a nivel nacional. Y, ojo, otros países están muy interesados en el tema, se van a unir también. Entonces, esto se fue más allá, pero de la sociedad civil, o sea, que se han encaramado gente de la política definitivamente, pero no es iniciativa de ellos. Y ni, o sea, no puede endilgarse y decirse, a ver, es un movimiento en contra del presidente. No, por supuesto que no. Si es trata de otros gobernadores. Claro, es toda la situación que ha pasado en las últimas fechas, estamos hablando incluso de este año, de los feminicidios, de los feminicidios a las menores. Entonces, situaciones tan difíciles que está pasando el país. Y, por supuesto, que hombres y mujeres, pues ya estamos hartos de todo lo que está sucediendo y, como dirían, llegó hasta el tope la situación y prueba de ello es este tipo de eventos que se van a llevar a cabo, ¿no? Oye, y Juan Carlos dice que quede claro, que reentera porque no se trata de un complot y de conspiración urbidas por los adversarios del régimen. No hay tal. Así es. Y dice, pues, que el presidente comete un error al subestimar que el objetivo que aglutina a este llamado va más allá de un movimiento que tenga fines políticos. Pues no comprende que nadie lo está culpando del problema. Por el contrario, debería sumarse. Incluso, fíjate que sí supiste que había anunciado que precisamente para el lunes 9, cuando se va a llevar a cabo el movimiento nacional, pues iba a empezar la venta de lo del boleto de avión, ¿no? Entonces, ay, es que no me había dado cuenta que, pues, el lunes era este evento. Pero lo voy a pasar para el martes. Y así como que... Oye, a ver qué presidente que no se da cuenta, que no está enterado. Por favor. No, pues, midió esto, André. A propósito de lo... Columna sobre columna, este... Fíjate que para la compra de los boletos, en la dependencia de los gobiernos federales, se está destinando recursos para comprar. Y dirían que lo compraron. Lo que creo que va a suceder es como hacen con lo de la Cruz Roja, que te dicen, ¿sabes qué? Te doy un lote de boletos y tienen que pagarlo, ¿no? Por supuesto que la Cruz Roja se vale, que se les ayude y todo, pero no así como... Seguramente va a decir, te doy tantos boletos, tal dependencia, y los tienes que... Tus jefes, tus directivos, que son de la 4T, te lo tienen que comprar, ¿no? Me tienen que comprar tus directivos, secretarios, titulares... Están ahí haciendo un moche de algunas dependencias. O sea, no va a ser con dinero de... Imagínate un empleado que le bajaron el suelo, un director de... Ajá. Un secretario que le bajaron el suelo y le diga, oye, tiene que comprar tres boletos. ¿No va a ser así? No, no, no. Es destinarlo. Sí, no, porque eso no molesta la gente. Los va a ver un especulado, una devisión de recursos. Ojo con eso, ¿eh? Y te voy a decir de qué programa específico ya se está metiendo. De los ambientales, porque acuérdate que les aumentaron. Ahora será ya. Ya queda más tenida, más tenida. Yo voy pensando, sí, porque como haciendo memoria, ¿a qué programa les han dado más recursos? Ese puede ser uno. Muy bien. Pero bueno. Y también cuestiona Juan Carlos Cali Mayor, pues que no se ha visto que los poderes legislativos y judicial, organizaciones de la sociedad civil, empresas y diversas instituciones se sumen. Muchos se han sumado. Sí. Muchos. Bueno, pues ni hablar. Y en el mismo sentido, escribe este día, a la hora del Pozol, Daniel Solorzano, nuestro amigo Daniel, y pues habla justamente sobre esto, ¿no? Y dice que no se dejen manipular. Y que ha habido quien ha denostado vía las redes sociales este movimiento del 9, del lunes 9. Y pues seguramente, ¿no? Más de dos, tres voces han estado ahí denostando el movimiento. Denostando el movimiento fuerte. Entonces, lo que plantea aquí Daniel, es que no hay que dejarse manipular, que no hay que ser borrego y hay que tomar sus decisiones propias. Entonces, este, bueno, por dejar que otros tomen las decisiones, mire cómo estamos. Pues sí, toda, toda, toda la razón. Muy bien. Bueno, pues concluimos. Esto fue Arcelar de Plumas. Gracias, Pati. No, a ti, director. Muchas gracias. Gracias, amigas, amigos. Buen provecho. 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 Gracias.